Selin e Ilgaz se van a divorciar antes de que se descongele el hielo entre ellos. Selin ni siquiera es consciente de que está en peligro de muerte además de su vida y emociones ya caóticas. Ilgaz, por otro lado, no puede caber en ningún lado. Está a un paso de sentir el peligro en el que se encuentra Selin. ¿Podrán Ilgaz y Selin salir de esta situación de apuñalamiento? Jekta Tilman casi fue atrapado infraganti por el fiscal de Powers frente al juzgado. Cuando Cerder, quien ha sido buscado como testigo, durante mucho tiempo, abandona repentinamente el automóvil de Jekta, cambiará el curso de todo el juego que se ha establecido hasta ahora. Con el discurso de Cerder surgirán asociaciones inesperadas y sorprendentes en el caso del asesinato de Zaffer. El obstáculo en el camino de Ilgaz y Selin no es solo el peligro de muerte, la sombra de la muerte de Zaffer todavía está sobre ellos. ¿Cuál será la decisión que tomarán en el momento de la separación, a la que han llegado con sus propias elecciones? Bienvenidos al nuevo episodio de la serie Secretos de Familia. En el nuevo episodio de la serie, la cortina de humo sobre la noche en que mataron a Zaffer se ha abierto, aunque sea un poco. Atrapado entre su familia y su amor, Ilgaz ha tomado una decisión, y ni Ilgaz ni Selin pueden negar la brecha que los separa. Mientras Selin intentaba castigar a la persona que asesinó a su padre, a esto se sumó la distancia de Ilgaz. La cortina de humo sobre la noche en que mataron a Zaffer se ha abierto, aunque sea un poco. El movimiento que acorralará a Parse y Eren, quienes están haciendo todo lo posible para revelar la verdad lo antes posible, vendrá de un lugar inesperado. El caso, que ha sido llevado a la insolvencia, parece poner patas arriba la vida de muchas personas. Un final sorpresa le espera a Yecta, quien ha estado viendo el evento desde su esquina con placer hasta ahora. Además de todas las dificultades que han experimentado, un plan insidioso e impredecible está a punto de rodear a Ilgaz y Selin. El tiempo corre hacia un peligro irreversible para ellos. En el nuevo episodio de la serie, Ilgaz y Selin tienen que enfrentarse cara a cara con todos los hechos que intentan ignorar. Se ha alcanzado el punto de inflexión final en el asesinato de Zaffer. Solo queda una cosa que se necesita para que las piezas se unan lentamente e iluminen toda la noche del evento. En aras de esta posibilidad de iluminación, se llevarán a cabo reuniones sorpresa y se tomarán nuevos acuerdos. Sin embargo, lo que no calculan es que Yecta tiene otros planes para ellos. Ilgaz y Selin, que quieren tanto encontrar la verdad como luchar por sí mismos, tendrán más dificultades de las que esperaban en este camino. Tendrán que enfrentarse cara a cara con todos los hechos que se interponen en su camino y tratar de ignorarlos. Hay sorpresas que sorprenden a todos. Selin atrapó a Ilgaz en un estado que nunca podría imaginar. Decirle a Selin que este gran secreto de Chinar y Metin no tiene nada que ver con él será más desafiante para Ilgaz que todas las demandas que haya visto. En el camino a la muerte de Zaffer, las cortinas de la duda comenzaron a abrirse. Por un lado, surgirán sorpresas inesperadas para el frente de Parse y Eren, lo que trata de administrar el proceso con transparencia para que Selin no malinterprete, y por otro lado, el frente de Yecta manipula el evento. Ilgaz y Selin, que han comenzado a soñar con un futuro común gracias al apoyo y la confianza que se han recibido hasta la fecha, están al borde del mayor descanso en sus relaciones. ¿Habrá una luz de esperanza al final del túnel de incertidumbre esperándolos? Yecta lleva a Selin al lugar donde mataron a su padre Zaffer. Selin se encuentra con una escena impactante en el edificio donde murió su padre. Gracias a las pistas que atrapó, Ilgaz alcanzó la última verdad en su camino solo, y esta verdad lo devastó. Además, Selin, quien está en el centro de esta verdad, está psicológicamente devastada y necesita que Ilgaz se levante de donde cayó. ¿Qué actitud tendrá Ilgaz hacia la mujer que ama mientras tenga el conocimiento de este gran secreto? La investigación secreta del dúo Parse y Eren salió a la luz. Y cuando sus caminos se cruzaron con Ilgaz, todas las piezas se encajaron también para ellos. Ahora, con los problemas que todos tienen que enfrentar, ¿quién tomará qué actitud? Selin, que quiere aferrarse a la vida con fuerza, ha tomado las primeras decisiones importantes de su vida. En estas decisiones, Selin, que ve a Ilgaz como la fuente más cercana de su poder, aún desconoce los hechos que pueden surgir. Será posible seguir en el camino a pesar de todo. Selin no aguanta más el dolor de su padre y se desmaya. Ilgaz está devastado por el desmayo de Selin y por resolver el evento que se convirtió en un caos. Selin, cuya familia está destrozada, ve a Metin, quien cree que quiere apoyarla, como su nueva familia. Sin embargo, este falso equilibrio se destruye día a día y el velo transparente que lo cubre está a punto de abrirse rápida e inejorablemente. ¿Podrá la pareja Ilgaz Selin salir de este naufragio con éxito? Eren, que no puede entender cómo Metin está involucrado en el incidente, está esperando los días más difíciles de su vida. En este punto, le espera una cooperación sorpresa al final del día. Yecta, que conoce todos los detalles del asesinato de Zaffer y disfruta sabiendo hasta el final sin decírselo a nadie, tiene una visita inesperada. El estado emocional de Selin preocupa a todos, quien se encuentra en un gran duelo por sus pérdidas inoportunas. Ilgaz está lista para tomar la mano de Selin con más fuerza que nunca y emprender un nuevo camino. Sin embargo, el sonido de las cadenas unidas a ambos pies comenzó a escucharse lentamente. Selin está devastada por la noticia de la muerte de su padre. Selin y su familia lamentan la noticia de la muerte de Zaffer. Selin reconoció la ropa de un vistazo. El cuerpo, cuya identidad se desconoce, pertenece a su padre. No poder ver a su padre, a quien había esperado hasta ahora, lo ha sacudido profundamente, pero esta vez, Ilgaz Kaya está de pie junto a él, abrazándolo. La pérdida de Zaffer ha movido muchas piedras en la familia Kaya, como en la familia Erguban. Al tratar de lidiar con el impacto de tal pérdida, todos los triunfos están sobre Yekta Tilmen, quien está comenzando a tocar los tambores de guerra, y sus maniobras sobre este tema son curiosas. Todos se han movilizado para arrojar luz sobre el asesinato de Selin y su familia, quienes intentan sobrellevar su dolor. Para Selin, que espera pacientemente que se revele la verdad, la ayuda llegará de un lugar que nunca esperó. Ilgaz, que está tratando de dar sentido a la tierra muerta de su propia familia, también está devastado por el luto de la mujer que ama. Elgaz, que está tratando de dar sentido a la tierra muerta de su propia familia.